Llega el 14 de febrero y con ello San Valentín. ¿Te gustaría darle un toque romántico a tu teléfono móvil? Pues bienvenidos al poder del Android de Verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes poner el arco de Cupido como icono de WhatsApp. Todo explicado de una manera fácil, rápido y lo mejor, gratis. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con toda la información. De tal manera que si te pierdes en este vídeo pues que lo puedas consultar. Bien, ¿qué es lo que necesito para poner un arco y una flecha como icono de WhatsApp? Pues vas a necesitar cumplir dos requisitos. El primero es instalar la aplicación de Nova Launcher y lo segundo pues descargar un icono del arco de Cupido. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es descargar el arco de Cupido. Para ello puedes usar, por ejemplo, no sé, Google Imágenes. Nos vamos aquí a Google, nos vamos al buscador y ponemos, por ejemplo, arco de Cupido, icono. ¿Vale? Lo buscamos y le damos a Imágenes para que entre en Google Imágenes y solo nos muestre imágenes de lo que sería el arco. ¿Vale? Bueno, pues ya lo único que tendríamos que hacer es buscar un arco que nos guste. Por ejemplo, ¿te gusta este? Venga, pues este. Y le damos a Guardar Imágenes. Y se guardará en nuestra galería. Ya tenemos el arco de Cupido en nuestra galería. ¿Ahora qué es lo que tenemos que hacer? Pues tendremos que instalar Nova Launcher. Y antes que nada, ¿qué es Nova Launcher y para qué sirve? Pues es una aplicación Android que podremos encontrar gratuitamente en Play Store que nos permitirán realizar cambios en nuestro dispositivo. Por ejemplo, cambiar los fondos de pantalla, la pantalla de inicio, el cajón de aplicaciones o, como es el caso, sustituir el icono de WhatsApp por un arco y una flecha de Cupido. Así que nada, le damos aquí a Play Store y ponemos aquí en el buscador lo siguiente. Nova Launcher. Como veis, hay dos aplicaciones. Una que es de pago y otra que es gratuita. Así que nada, le damos a la gratuita y le damos a instalar. Como veis, es una aplicación que pesa muy poco y una vez que se haya descargado, le damos aquí a abrir. Y esta es la pantalla de bienvenida de Nova Launcher, en la cual tendremos que darle justo aquí abajo a la derecha. Vale. Ahora tendremos que hacer que Nova Launcher se inicie siempre. ¿Cómo se hace esto? Pues bien, dependiendo de tu móvil, pues tendrás una capa de personalización u otra. Yo en mi caso uso Samsung y tengo One UI. Es posible que tú tengas un Xiaomi y tengas MIUI. Entonces, para poder ponerlo, tendremos que fijarnos aquí en los botones de abajo, que aparecen los botones de atrás, de multitarea, etcétera. Yo lo tengo escondidos y tendremos que darle suavemente y aparecerá esto. Selecciona una aplicación de inicio y podemos elegir entre One UI o en tu caso a lo mejor MIUI, si tenéis Xiaomi o Nova Launcher. Pues nada, le daremos aquí a Nova Launcher y le damos a siempre. ¿Veis? Ha cambiado lo que sería la interfaz del móvil, ¿vale? Pues bien, ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ahora lo que tenemos que hacer es añadir un acceso directo de WhatsApp al escritorio. Para ello, deslizamos con el dedo de abajo hacia arriba, buscamos la aplicación de WhatsApp y lo ponemos en el escritorio. Vale, una vez que esté en el escritorio, tendremos que añadir el arco y la flecha de cupido para sustituir el icono de WhatsApp. Pues para ello tenemos que dejar lo que sería el icono de WhatsApp pulsado y le damos justo aquí arriba a la derecha, que es editar. Y ahora nos aparecerá esto, editar acceso directo. Bien, pues ahora lo que tendremos que hacer es pulsar sobre el icono de WhatsApp y nos aparecerán estos, incorporado aplicaciones y obtener más temas. Pues tendremos que darle aplicaciones y aquí tendremos que elegir la galería de imágenes que más nos guste. En mi caso me gusta la galería que trae por defecto Samsung, que es esta. Y nada, lo que tenemos que hacer es seleccionar pues el icono del arco y la flecha. Para ello, pues eso, lo vamos aquí estirando hasta que ocupe pues todas las dimensiones. Ponemos así. En tu caso, si te gusta, por ejemplo, otro arco de cupido, pues eliges otro. Y una vez que lo tengamos todo tal y como lo queremos, le damos aquí a hecho. En el caso de que no quede bien, pues podemos quitar rediseñar para que ocupe pues todo el espacio este. ¿Veis? Para que las esquinas no sean redondeadas. Y le daremos a hecho. Y ya está. Ya tendremos el arco de cupido como icono de WhatsApp. Para que veáis que es realmente WhatsApp, si pulsas aquí, pues entramos en WhatsApp. Y ya está. Esto sería todo de esta manera tan fácil y tan rápida, pues podremos poner el arco de cupido como icono de WhatsApp. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo. Que le deis a me gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse al poder del androide verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te enseñaré cómo meter una imagen dentro de un marco de un corazón. Aquí una lista de reproducción de tutoriales para Android. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!